Hoy arranca la cuenta regresiva. La carrera espacial comienza. La agencia boliviana espacial convoca a profesionales en ingeniería y ciencias puras para seleccionar al grupo de los mejores setenta y cuatro hombres y mujeres que tendrán en sus manos el tránsito de Bolivia a la era satelital con el Tupac Katari. Tu país te necesita. Asiste este veinticinco de julio a horas catorce treinta al Palacio de Comunicaciones para el lanzamiento de la convocatoria de selección. Agencia Boliviana Espacial. Ministerio de Comunicación.